Hasta hace un par de meses en la intersección de Portales con Rafael Sotomayor, en pleno barrio Yungay de la comuna de Santiago, funcionaban tres restaurantes. Hoy La Trova ya no existe, Chiloentu Mesa y Casa Quiltro se mantienen a flote gracias al delivery. Mauricio es profesor de gastronomía, hace un año y cuatro meses abrió este local. Ahora estamos funcionando a un cuarto de lo que era, con puro delivery, pero ese 75% que resta lo hemos llenado con un trabajo social. Este chef abrió Casa Quiltro con la idea de deleitar el paladar de los comensales que a diario llegaban al local. Hoy en medio de la pandemia el objetivo es otro, llegar con sus menú a los hogares que más lo necesitan. Estamos haciendo lo que es entrega a ollas comunes, almuerzo directo a familias que están con COVID, que no pueden movilizarse, estamos entregando a otros barrios. Y además cajas, cajas solidarias, pero cajas completas. Desde la proteína, animal, vegetales, en fin, todo. Su restaurante lleva varias semanas cerrado. No ha recibido el ingreso que acostumbraba, pero aún así se las ingenia para brindar una mano amiga. Desde hace un mes y medio se le metió en la cabeza la idea de ayudar a sus vecinos. Cocina a diario entre 70 y 100 colaciones que llegan a hogares donde jamás imaginaron faltaría el alimento. Es distinto ver a gente que uno ve que viene de un departamento, de una casa, que viene con la familia y viene con una vergüenza en los ojos. A buscar comida, porque no es lo suyo. No están acostumbrados. Yo creo que esta realidad nos desnudó como sociedad. O sea, nos desnudó como sociedad y nos dio cuenta de que no había una clase media ni nada, sino que simplemente dos meses que dejáis de trabajar y son arte. Mauricio no baja los brazos y por eso viaja desde Lo Espejo al barrio Yungay para cocinarle a sus vecinos. Hoy día vamos a ir con un chacicán, ¿ya? Un chacicán y da para un día frío como hoy, pero va a ser un chacicán con longaniza, ¿ya? Así es que nada, papita, zanahoria, cebolla. Papas en la olla y fogones encendidos marcan el ritmo en esta pequeña cocina que comparte junto al equipo de Juan, dueño de Chiloé en tu mesa, un restaurante que abrió hace nueve meses. Antes solo funcionaba como delivery. En el mes de octubre con la contingencia inauguramos, hicimos un tema que se llamaba el arroz con huevo. Donde venía a nuestro restaurante, pagaba mil pesos por un plato de arroz con huevo y tomate y le estaba dejando un plato de arroz con huevo a una persona de calle. Iniciativa que tuvieron que paralizar producto del cierre del restaurante y las cuarentenas, pero el gesto no se detuvo. Actualmente se encuentran en campaña para reunir ropa y alimentos y cada jueves entregan igualmente comida a las personas en situación de calle. Estamos entregando los días jueves alrededor de 150 o 200 platos de comida. Y ahora donde vimos que las ferias, los coleros han expandido mucho, dijimos hay que hacer algo y estamos haciendo una campaña de juntar recursos donde le podamos dar 70 o 80 almuerzos todos los días a familias, a abuelos que vengan a pedirlo. La generosidad de estos locatarios afectados por la pandemia sorprende a los vecinos del barrio Yungay, un sector que dicen se ha ido empobreciendo en los últimos meses y donde si bien es común ver carpas apostadas en las calles, también existe una pobreza que muchas veces se camufla puertas adentro. Mientras Mauricio prepara el charquicán, Héctor espera ansioso en la puerta del local. Yo vengo a buscar algo para el almuerzo, esa es la verdad, porque no tengo como, como creo de otra manera. Así que aquí yo vengo todos los días, este caballero me ayuda a mí y a muchos más también. Yo creo que hay un tema de responsabilidad social, que es el que debería tener toda empresa, que es el que debería tener toda institución. ¿Cómo me criaron? Si alcanza para uno, puede alcanzar para dos. El Casa Quiltro y Chiloé en tu mesa funcionan gracias a donaciones. Con la comida lista, a Mauricio no le queda más que equiparse. Mientras lo hace, nos confiesa no tener idea cómo podrá volver a operar su restaurante con un aforo reducido. El Casa Quiltro está dando la pelea y créeme que no voy a ahogarme a mitad de la tormenta, no, no. Seguimos para adelante y para adelante vamos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Chalkicán con el localista? Hola, bacán, muchas gracias. Con esto, muchas gracias, pero... Muy bien. Imagínense cómo viene la ollita llenita. Para dos personas esto, demás, con esto queda muy bien uno. Como Héctor, comienzan a llegar otros vecinos que hoy podrán alimentarse gracias a la ayuda de estos restaurantes. Sin empleo desde que empezó la pandemia. ¿Cómo lo ha estado haciendo esta última semana? Nada, puro en casa. Y él me ha ayudado mucho. Tengo mucho que agradecerle a señor Mauricio. Sí, ellos están dándonos la bendición ahorita, gracias a Dios. Y bueno, pidiéndole a Dios que siga esto, porque de verdad no tenemos ahorita para solventar las cosas de nuestros hijos. Cuando tú sacas tu puente, te dices, ya, ok, con esto por ahora, apretado, pero estoy bien. Puedes optar quizás a otro pago, que es ese pago que la gente te da gracias, esa palmadita, ese dedito para arriba. Y esa cosa de decir, ya, bacán, llega la noche y te acostás tranquilo. Dicen que en tiempos de crisis aflora lo mejor y lo peor de los seres humanos. Esta es la cara solidaria de los restaurantes que en medio de la pandemia luchan por mantener encendida esa llama que permita ganar la compleja batalla. Alambre. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.